Usa la mesa de guerra para empezar el mundo de Wakanda. Vale, perfecto. Por aquí no hay nada más que ver, ¿no? Simplemente la zona de guerra. No veo cofres, ¿no? Ni nada. No, vamos a ir a la mesa de guerra. Vale, pues no sé si te voy a ir con el Capitán América, ¿eh? Puede ser. Puede ser, sí. Vale, potencia 8, la misión incluye a Black Panther. Black Panther, el héroe se deseleccionará automáticamente. Vale, vamos a jugar en fácil, sí. Está puesto en fácil, vamos a jugar en fácil, sí. Aquí lo importante es pasarme la historia. Para jugar misiones difíciles y cosas difíciles, puedo jugarlos después en las zonas de guerra, en las colmenas y todo eso que hay un montón de cosas. Música Le Hop. Que sí. Bueno, veamos, no sé. Sí, les toques. Sobret would do de laibileza. Gracias Esperamos estar al lado Tendréis que acostumbrarnos a estar a mi nivel Eso es lo que mi hermano considera una bienvenida También tendréis que acostumbrarnos ¿Por fin decides aceptar ayuda desde Forasteros? No te pega nada No estoy aceptando ayuda La presto Entonces deja que envíe equipos a los sitios corruptos Lleva a las Dora Milaje cuando te enfrentes a Ima Haz algo aparte de lanzarte de cabeza al peligro No solo soy un rey en un trono También soy Black Panther Demuestra que puedes ser ambos Lo haré Ojo aquí, Shuri dándole que venga, eh ¿Eh? Asgard lo llamamos aventuras Es una transmisión de emergencia Aquí, Okoye Nos están haciendo retroceder Necesitamos ayuda ¿No podéis con las fuerzas de Klau? No es solo él Ha vuelto nuestros sistemas defensivos en nuestra contra Imposible Hemos perdido su señal Si Klau ha descifrado la codificación Kimoyo Algo va muy mal Ya es hora de que los Avengers vean por fin de lo que es capaz Black Panther Sería un honor acompañarle Rápido No me gusta la idea de que Klau piratee nuestra tecnología Pues vamos al lío No sé si me voy a dejar elegir personaje O me voy a dejar Con estos tres, ¿no? Con el capitán Con ¿Me dejas elegir? A ver Ah, sí, sí Me deja elegir Me deja elegir A ver Mejores acompañantes Yo diría que los mejores acompañantes A ver, Kate La tengo a un nivel muy alto Es la que tengo a más nivel De hecho la tengo a nivel de campeón 10 Que esto es algo nuevo Me han incluido Después de nivel 50 Yo me llevaría A Miss Marvel Ah, espérate, espérate Que he cogido a Thor No, no, no Si no puedo coger a Thor Joder Lo que tarda en cambiar Entre elegir un héroe O otro Es una locura, ¿eh? De verdad Vale Ahora Black Panther Y me llevo a A Kamala Khan Me llevo a Steve Rogers Y me llevo a Kate Bishop Capitán América Miss Marvel Y Y Ojo de Alco La otra Ojo de Alco Si es que se puede llamar así Sirve de algo esto Porque no veo No me jodas que voy solo Quieto, quieto, quieto Quieto No, no puedo No puedo elegir compañeros ¿O qué? Invitar a jugador No, esto es para invitar a jugador No, no quiero invitar a jugador Quiero ir con Quiero ir con mis acompañantes Si es posible Se me permite Se me permite O no se me permite ¿Quieres ir a vivir Ninzana Para empezar la misión? Oye, ¿tengo que hacer otra vez Toda esta mierda? ¿Tengo que hacer otra vez Toda esta mierda ¿Por qué le ha dado que no? Estoy flipando Tengo que hacer ahora otra vez El viaje Hacia la mesa de guerra Para... Esto es una mierda, tío Mira que han arreglado Algunas cosas Han mejorado algunas cosas De la interfaz No sé qué Hemos hecho cosas más Más cómodas Para el jugador Pero, pero, pero Esto es una mierda Pero esto es una mierda ¿Me vas a hacer volar otra vez ahí? ¿Para qué? Para nada Para absolutamente nada Y todo porque le he dado a cancelar Porque me había dejado solo Estoy flipando Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Estoy flipando muchísimo Vale, me dejas ¿Me dejas ahora? La cosa es que ahora Me van a poner otra vez el vídeo Me van a poner otra vez la cinemática Quedaos con eso Que me van a poner otra vez Vale, dime que se puede omitir Oye, no puedo omitir esto Tío, no me digas Que no puedo omitir esto Tío De verdad Otra vez todo esto Estoy flipando muchísimo Y si aparecen los Avengers Conmigo en la mesa de guerra Me deja elegirlos Como compañeros ¿Por qué no aparecían en la misión? ¿Alguien me lo explica? ¿Por qué no lo entiendo? Voy a hacer la misión Yo solo Es que no tiene ningún sentido eso Y encima está saliendo el símbolo ahí De cargar Como si estuviese cargando algo Porque yo lo estoy dando al círculo Que es para omitir Y no estaba omitiendo absolutamente nada Yo estoy flipando Ah, vale Mira, me ha dejado omitir Cuando ya llevan mi diablo de animación Ah, mira Esto me ha dejado posarlo Gracias Gracias Mira, pues no me voy a tocar nada Tío Si aparece Chala solo Pues solo Oye, ya está Yo tengo a mis compañeros elegidos Que el juego no me los quiero poner Pues a la mierda, tío Pues nada Ah, y ahora sí aparece Y ahora se aparecen Y aparece Iron Man No me pregunto ¿Y por qué? Voy a hacer Oye, puede apañarse en la sala Las Dora Milaje Son las mejores guerreras de Wakanda Pero Pueden pillarlas por sorpresa Esperemos que esté bien Esperemos que esté bien Y si no, pues Bueno, sí, sí va a estar bien No, un coño no va a morir Un coño no va a morir Y yo voy a llegar Así que Bueno, pues a ver qué A ver qué pasa A ver qué pasa, tío A ver qué pasa Bueno, los tiempos de carga Un poquito elevados La última transmisión de Okoye Provenía de aquí La encontraremos Si nuestras defensas Se ven comprometidas Habrá que dar un peligroso paseo Por la selva No importa Me gustan los desafíos Oh, ahí está ya el Black Panther Lamentarán haber desafiado A Black Panther Oh, oh Detecto señales térmicas más adelante Vale, espérate Tengo equipo de mayor potencia disponible Hola Tío, esto de la interfaz nueva Se raya un poquito Vale, pues si hay cositas mejores Que las que tengo Me lo voy a poner evidentemente Cuando termine de jugar esto Voy a echar un ojo Porque es que han cambiado Muchas cosas aquí de la interfaz Y no sé Echaré un ojo Los cogeremos por sorpresa Busca Okoye en la jungla Vale Hay un cofre con equipo allí Pasando, tío Pasando Sé que puede servirnos para mejorar Pero... Pasando Por usted Suri es sobreprotectora Desde que murió nuestro padre Sí Ojo Me he dado mal, ¿eh? Nos acompañará, adorado Será todo un placer Así llaman las Dora Miralla A su padre Vale, muy bien Seguro que ahora Cuando empecemos a combatir No van para nada Apuntaos eso Hostia, no os tengo ganado Este, ¿no? Oye, oye, oye Que son todas estas cosas Que explotan, tío Vale, vamos a sacar aquí El vejido El rey pantera Vale, tengo ahí una tarea Parece un objetivo o algo Vale, derrotar 75 enemigos Vale No sé si serán 75 enemigos Con Con la heroica O en general Esos son los tres ¿Esto es torero? ¿Me lo puedo cargar? Sí Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí vienen Aquí vienen ¿Cuándo vas, crack? Venga, venga, venga Venga, venga No sé qué Vale Vale, ¿lo tenemos? Lo tenemos Y este otro también ¿Me puedo cargar esas torretas ahí? ¿O...? Vale, sí Me puedo cargar esas torretas Que antes no podía cargar Vale Que desaparezcan ya todas las torretas Hola, buenas tardes ¿Qué hacéis aquí arriba? Oye, luego que va a explotar ¿Y tú? Tú está muertísimo Oye, pega muy rápido Pega muy rápido, tío Venga, venga Venga, venga ¿Había uno aquí? Vale, vienen más, vienen más Uf Ahí te hemos pillado, eh Ahí te hemos pillado Vale, ahora los mato mucho más fácil que antes, eh Se lo toca y le saco nivel Hay uno allí Vale Ey, ey, ey ¿Qué ha sido eso? Joder, han muerto todos Qué rabia Ahí están los torretas, fuera Vamos a tirar la... La de apoyo Estos son las perlas de Kimoyo, esa que decían, eh Esa que yo he ido de habilidad a apoyo Wow, 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 wow Lo de lanzar las dagas Se viene súper arriba, eh Mira, mira, mira Joder, estoy acostumbrado a darle dos veces a la X Y que directamente suba Pero aquí no, aquí son saltos Son saltos manuales, digamos Vale Y esto Bueno, no hace ni falta que pille esto Porque tenemos la heroica completamente cargada Y tú Ensartado Anda, un exo Que venga la pantera, que venga la pantera Wow, wow Vale Lo del rey pantera tiene que ser con la heroica definitiva Sí Si no, no me cuentan Drones Vale Bueno, pues ya lo iremos haciendo 65 La tecnología de pirateo de los intrusos es muy molesta Es más que molesta Pone en riesgo la seguridad Recibo otra señal de auxilio Son pirateado en la torre cerca de la frontera Okoye Acaba con los retagados Los Avengers y yo aseguraremos la otra torre Enseguida Vale, eso es en dirección Buena pregunta, Steve Buena pregunta Vale, por ahí está el Por ahí aquí Por aquí hay un cofre Vamos a intentar pillarlo Vale, ¿y esto cómo se abre? ¿Qué es? Esto está cerrado ¿Esto vale para algo? Sí Para algo vale Y entiendo que es para que Si activo eso con otro Habrá que activar eso y alguno más para abrir Vale Bien Pues vamos a pillar todos los fragmentos Me llevo el cofre con equipo Y de momento Bueno, bien De momento con tranquilidad, ¿no? Con bastante tranquilidad Píllate aquí A ver si pillamos equipo Protector Una estrella Bueno, a ver si Vamos subiendo un poquito el nivel, ¿eh? A ver si vamos subiendo un poquito el nivel Y me van dando cosas mejores Por aquí hay enemigos ¿Qué hago? ¿Los mato? ¿Los mato? Vamos a intentar matarlo, tío Ahora sí Que ahora vamos con 4, tío Ahora es más fácil matar a esa gente Le estoy dando a los enemigos un efecto A ver ¿Qué efecto es? ¿Es este de aquí? Reverberación ligera Infligen daño de vibrarium Ah Interesante Muy interesante es Las hostias que me están pegando aquí Me igual es Ey, ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la oran ya esa, tío? ¿Han caído, no? No sé quién quedaba yo vivo Pero vale Parece ser que ha caído Vale, que a mal Ha tirado un estallido de voluntad Muchas gracias Y tú 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 fuera Bueno, a ver Tanto como impresionante no Creo que Todavía tengo mucho margen de mejora Me había parecido gran cosa Activar el terminal a nuestro pasadizo secreto Puede que haya puesto un temporizador Por si te da por chulearte ¿Nuestro pasadizo? ¿No habías dicho que no podía utilizarlo? Si fuera cierto Ni siquiera sabría de su existencia No te lo iba a poner tan fácil Vale, ¿hay más? Si, hay otro allí Ah, no he llegado, tío No he llegado Y el no haber llegado Implica que Pues igual implica Que las tengo que pisar Todas otra vez No sé si van a contemporizador Eh... ¿Van a contemporizador? Joder, otra vez no he llegado aquí, tío Es un salto demasiado largo Joder, por aquí no puedo saltar Vale, si va a contemporizador Y estoy haciendo el gilipollas Porque estoy intentando saltos ¿Qué? Parece que Pero no Parece que sí Pero no He llegado a tiempo ¿Qué estás haciendo, chabla? ¿Qué tonto? No puedo creer, tío Es que es tontísimo, de verdad, tío He dejado el cuadrado pulsado Porque seguro que había que dejar el cuadrado pulsado ahí Y lo que hace es empezar a pegarle, hostias Y caerse Porque si no se cae, mira, pues todavía Si te caes, lo que estás haciendo es el doctor Venga Un tercer intento Y último A, B, C No te caigas ahora, tío ¿A que me caigo? Uy ¿Y ahora qué? Pues ahora que aparece el cuadrado Si no aparece el cuadrado El banderés cuadrado Empieza aquí a pegar, hostias Y se raya Mejor 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 que se vaya, joder Podemos usar el pasadizo de la cueva para llegar a la otra torre No, no, no En batón del montón Pagarán por todos sus pecados Si no pueden acceder al montículo del montículo ¿Qué te tengo yo? Las líneas ley de pedán se extienden desde el montículo Y se concentran sobre todo en Pocanda Mi clan no ha encontrado la forma de extraer vibranium del agua subterránea Del agua subterránea Vaya Bueno Vamos Al seguir Estamos pillando algunas cosas Eso es muy bueno Y aquí ya Empieza a haber cositas Vamos a hacer un derribo Y vamos a empezar a meterle Buenas hostias a esta gente Este es el escudo de Iron Man Venga Venga Venga, gran ganchado Venga, venga, venga A ese no me ha dejado de agarrarlo No sé por qué hay algunos enemigos que me dejan agarrarlos Y otros que no Entiendo que a los enemigos débiles sí A los que son como a fuertes no puedo agarrarlos Eh, eh, eh Por qué se me caigo Habría sido muy tonto caerse Pero muy tonto Aquí hay un coleccionable A ver Y me contrata a Cloud Ah, vale Supongo que algo nos pasará El tranvía Bueno, el tranvía es un poco a los ascensores, eh A los ascensores en... Todo lo que conocíamos en los juegos antes de este DLC Siempre había que usar ascensores Pues ahora el tranvía de The Walking Dead ¿Cómo vas con la torre pirateada? No me lo está poniendo fácil Lamento mucho las turbulencias Todavía me estoy familiarizando con esta red vuestra Este es el hombre que se cree el general de un ejército corporativo Ulises Klau A tu servicio Cuando te encuentre Suplicarás clemencia Pero no te la daré Pues date prisa, rey huérfano Mi paciencia tiene un límite Uy, no te la daré No te la daré Prada No sé dónde está Y yo En el centro del centro Te voy a Si Klau consigue acceso a toda la red Podría dejarnos sin comunicaciones O Lo que es peor Usar nuestra tecnología en nuestra contra Cambio de planes Avengers Corre Vale, pues Corre No creo que haga falta correr Porque no hay ningún temporizador Pero bueno Vale, por aquí estoy viendo Vale, eso es un objetivo Un objetivo de gran valor Vamos a reventar a esta gente Anda Un crío adaptoide Como no son pesados los adaptoides Los conocemos bastante bien a estos No sé Vamos, vamos, vamos Esto está bajando la vida rápido Que va, va, va Buena patada, eh Buena patada Vale, ha saltado el equipo Y eso está abierto A ver, ¿y esto qué es? No puedo interactuar con esto No sé qué será No sé qué será Pero no deja interactuar Así que me voy Aquí a 40 metros Soy un cofre A ver Vamos a cogerlo Aquí abajo Vale Vámonos Más equipo Todo el equipo que venga Bueno es No voy a cambiar el equipo En medio de la misión Pero en cuanto me viene Y voy a empezar una nueva Ahí sí Pues veremos Veremos las posibles mejoras que hay Ahí hay otra cosa A ver Vamos a destruirlo Nueve enemigos Nueve enemigos Aunque es probable Que algunos salgan A pesar de que eso no parece poder destruir No es Traer esto para acá Vale, necesito que estén en el llamo Vale, ahora es esto Hombre, este lo estaba hace un momento Vale, ahora es esto Vaya vengares Podéis echarme una mano Si queréis Si os apetece Si os apetece Y tal Podéis ir destruyendo Vale, voy a quedarme al lado de este Voy a dispararle la gas Vale, pues me lo he cargado Vale, he terminado con todo Vale, me dan equipo Vale, cuando destruyo esto del vibranium Es como también algo así secundario Como cuando consigues el cofre y un objetivo de valor y tal Y lo que te dan es equipo Así que no está No está del todo mal Hay por allí O hay por allí otro secundario Pero eso ya Eso ya será otro día Eso ya será en otro momento O al menos llegar al objetivo Que es llegar al centro de control Kimoyo O sea, 100 metros El otro es que Hay que desviarse Nada, pasando, pasando Si me pillo de camino Bien Si hay que desviarse mucho Pasando un poco Que nada Un poco Con un poco más de equipo Vamos a No ser bien Vale Vale Bueno, buenas tardes Tú Tengo la lanza Madre, la lanza es la hostia La lanza es la hostia, tío Es un poco como el martillo de Thor ¿No? Cuando se deja ahí clavados Lo que pasa es que bueno Esto es una habilidad Y lo de Thor es 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 directamente un Un ataque Vale Fira todo esto Perfecto Con un lado Buenas tardes Cuidado Vale Son varios ¿Eh? Sí Son como ratas Buen adjetivo Sí, sí, sí Está bien tirado Está bien tirado La comparación ¿Vais aquí dentro ya? Vale Que tenemos nuestras amigas Las torretas Hola ¿El resto se puede cargar En las torretas O solo yo? Pregunto, ¿eh? ¿Soy yo el único Para cargarse las torretas? Ojo Me parece diesel Vale Nuevo enemigo ¿Esto qué hace? Ah Aura sónica enemiga A ver Algunos enemigos Son capaces de protegerse Con una aura sónica Mientras está activa Desvía los ataques Y emite un pulso sónico reactivo En respuesta al daño Utiliza equipos de vibranio Y ataques imbuidos de vibranos Para combatirlos Los ataques heroicos También ignorarán el aura Vale Pues Vámonos Un ataque heroico Hola, buenas tardes Venga, venga, venga No le dan aquí al derribo Vamos, vamos, vamos Diez segundos me quedan, ¿eh? Hay que matarlo Hay que matarlo antes de que No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vale, no me va a dar tiempo Pero lo hemos hecho bastante Vale, ha estado bien Ha estado bien Ojo Aquí hay un cofre Sé que estamos en medio De la batalla Pero me llevo este cofre Y ahora seguimos Espera, espera, espera ¿Tú quién eres? No lo sé Pero tiene mala pinta este Vale Vamos a dejarlo ahí clavado Ah, que no No, que no lo hemos dejado Vale Derribo Perfecto Y el otro ¿Dónde está? El otro El otro está allí El otro está allí Vamos Le han dado la buena Siguen bajando, tío ¿Mueres? Sí, ¿verdad? Sí, mueres Venga, cada segundo cuenta Vamos, vamos, vamos ¿Me está marcando el punto abajo? Espérate, porque creo que me está marcando el punto abajo ¿Es abajo? Ah, sí Eso abajo Quieto, quieto, quieto Quieto Usa el ascensor ¿Subo solo? Sí, subo solo ¿Qué hay de las otras torres? He enviado un jet garra Yokoji y su equipo están en camino Pero Klau no me deja ver lo que ocurre Nosotros seremos tus ojos Y mis garras Sí Veamos qué está haciendo aquí Klau Y las otras milagre Que no se nos van a unir Habría estado bien que se uniesen a competir también ¿No? Pero no No cuento ¿Esto qué es? No sé qué es Es como Hay que ir a tomar duros puntos No sé No sé qué tengo que hacer Game over